Francesca Stafford tiene cerca de 40.000 seguidores en Instagram. Además, ha participado en comedias románticas y series como el juego de las llaves de Amazon Prime, y también es hija de Marcelo Ebrard. Conoce la historia en este video de Página 18. Francesca Ramos y Marcelo Ebrard se convirtieron en padres de su primera hija, Francesca Sophie, el 23 de marzo de 1988. Con un cabello tan dorado como el de su mamá y unos enormes ojos brillantes, mi nena fue una de las experiencias más bonitas de toda mi vida, escribió Ebrard en su libro El Camino de México. Más de tres décadas después, Ebrard mira con nostalgia sus actuaciones en comedias románticas como La Mexicana y El Güero de Televisa, y en la serie El Juego de las Llaves de Amazon Prime. La veo en la pantalla actuando y puedo detectar los mismos gestos que hacía cuando nos daba sus shows en la sala de nuestra casa en la colonia del Valle, ando seis años disfrazada con un vestido amarillo de Bella, una de las princesas de Disney, recordó el político mexicano. Francesca estudió psicología en la Universidad de Anáhuac, luego tomó algunos cursos en la escuela de teatro llamada Casa Azul, para después continuar su carrera en Canadá, en la Vancouver Film School. Su nombre artístico es Francesca Stafford, en honor al apellido de su abuela materna a la que amó, tanto como yo en la mía, y que falleció cuando ella tenía solo nueve años. Fue una marca fuerte en su vida y su mejor homenaje fue sumarla a su carrera, redactó Marcelo Ebrard al respecto. Francesca Ramos y Marcelo Ebrard tuvieron una hija y un hijo más. Ann Dominic nació el 9 de octubre de 1990, estudió diseño en el Instituto Maragoni en Milán, Italia, y creó su propia línea de trajes de baño Sireni, que es 100% sustentable y amigable con el medio ambiente. Marcelo Patrick nació el 28 de abril de 1995, cursó primero la carrera de psicología y ahora estudia medicina. De acuerdo a Ebrard, ninguno de sus tres hijos mayores quiso seguir sus pasos en la política. Decidí ser un padre que respaldara sus sueños y no los míos, de modo que ahora cada cual está en el futuro que eligió. Y estoy muy orgulloso de los tres, escribió. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Marcelo Ebrard? Escribe nuestra opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.